Todos estamos familiarizados con los espejos. Todos los días nos miramos en ellos y les damos diferentes usos. Pero los espejos no son solo para comprobar nuestra apariencia o para mirar si hay un coche detrás de nosotros cuando estamos conduciendo. Hay varios usos que son locos y extraños que se le pueden dar a los espejos y que los espejos pueden hacer, incluyendo el mantenimiento de los agujeros de gusano, lo suficientemente estables como para viajar en el tiempo, o eso dicen, los espejos junto con el fenómeno de los miembros fantasma nos pueden ayudar a comprender mucho sobre el funcionamiento del cerebro humano. Así que los espejos son terriblemente versátiles. ¿Quién lo hubiera pensado? Pues bien, vamos a ver datos curiosos sobre los espejos. En realidad es un mito que el espejo invierta a tu imagen. El reflejo de tu persona en realidad no se voltea. Lo que se ve es el lado izquierdo de tu cara en el lado izquierdo del espejo y el lado de la derecha en la derecha, dando la ilusión de que tu reflejo se invierte. Sin embargo, también existen espejos sin inversión, o lo que se llaman verdaderos espejos que permite al usuario ver su reflejo como todos los demás lo ven. Es muy útil, por ejemplo, para la aplicación de cosméticos. Es fácil hacer un verdadero espejo de ti mismo. Basta con colocar dos espejos convencionales en ángulos de 90 grados y echar un vistazo al reflejo de la unión. Un verdadero espejo le da un reflejo en 3D, que se va moviendo como lo hace una persona en la realidad, en lugar de darle la típica imagen aplanada que se obtiene en un espejo ordinario. Permite que te veas a ti mismo tal cual te ve el mundo. Así que pruébalo si te atreves. La mayoría de nosotros damos por sentado que vamos a reconocernos a nosotros mismos frente a un espejo. Sin embargo, parece que no todo el mundo puede pasar esta prueba. Los científicos utilizan un método de marcas en la cara o en el cuerpo de alguien y entonces analizan lo que el sujeto hace frente a un espejo para buscar signos de que se reconoce a sí mismo. Los niños, generalmente, desarrollan autorreconocimiento en el espejo por 24 meses de edad. Una extraña ilusión se configura cuando uno mismo mira fijamente su reflejo en un espejo. Este es un viejo truco de Halloween que la ciencia moderna está empezando a investigar. Pruébalo tú mismo. Siéntate en una habitación a oscuras, alrededor de un metro de distancia del espejo, y contempla el reflejo de tu cara durante unos 10 minutos. Mantén la iluminación tan baja como te sea posible, pero evidentemente sin dejar de ver tu reflejo. Al principio vas a encontrar que hay pequeñas distorsiones en tu cara. Luego, poco a poco y después de varios minutos, la cara va a comenzar a cambiar más drásticamente y se va a parecer más a una figura de ser como si la cara no perteneciera a ti. Hay personas que ven una serie de otros rostros o incluso monstruos o seres fantásticos mirando hacia atrás y otros ven cara de animales. Es un estado disociativo que los científicos están estudiando con el fin de tratar de entender nuestro sentido del yo y de la identidad. Los psicólogos creen que incluso podría ayudar a los pacientes con esquizofrenia cuando se les anima a enfrentarse a sus otros yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!